La familia de la presa política Esperanza Sánchez dijo para Radio Voz Matagalpa que no aceptan la sentencia de un judicial quien condenó a la autoconvocada este viernes y pidió una pena de 15 años por el delito de tráfico interno de estupefacientes. A la vez denunciaron que no le están permitiendo ingresarle medicina puesto que Sánchez padece de crisis de asma. Claro que es un caso político, el abogado presentó la suficiente evidencia documental sobre que es un caso político habiendo evidencia por parte de mi mamá donde sale en marcha, en piquete, donde sale con personas reconocidas como Medardo Mairena, como Lester Alemán, entre otros personajes, igual de don Víctor. Había evidencia documental donde prueba de que son casos políticos. Obviamente que es parte del circo de la manipulación de las autoridades sandinistas, entonces aunque se hayan presentado miles de evidencias ellos siempre lo iban a declarar culpable, era algo que ya se veía venir. Nosotros como familiares tememos mucho por su salud porque ella realmente está muy mal, ella está mal. Ahí no hay nebulizadores, ahí no hay cómo atenderla, ella tiene que estar constantemente. Cuando se nebuliza, aquí tiene su nebulizador, sus inyecciones, nosotros aquí la nebulizamos cuando tiene su crisis de asma, le damos para la fiebre, la mantenemos inyectando. Y eso, allá no hay, allá es inhumano lo que sufren a ella, más ella de que le damos su medicamento y se lo retiran de su celda, le hacen requisa. Y yo le pido a todas las autoridades que por favor dejen a mi mamá libre, porque ella es muy inocente de lo que se diga y nosotros tememos no volverla a ver, porque si mi mamá le da esa enfermedad y se llega a contagiar, nosotros ni siquiera la vamos a poder ver ni nada, porque como la están entregando a las personas selladas y todas las desaparecen, entonces yo pido a las autoridades que por favor nos ayuden para que mi mamá salga de ahí porque ella es muy inocente y está muy mal. No, ahí no se le deja pasar ni mascarilla ni alcohol gel, lo único que nosotros le proveemos es bastante cloro, detergente y jabón, porque es con lo único que ellos pueden mantener un poco limpio el área donde están. Incluso ellas estaban pidiendo a las autoridades que se les dejara pasar mascarilla, todas están súper alarmadas porque no solo es mi mamá la que está enferma, hay más mujeres enfermas ahí, hay personas que fueron trasladadas al penal de hombres porque se les hacen las visitas también a sus familiares en el penal de hombres y cuando regresaron, regresaron enfermas, entonces ahí están alarmados y no pueden tomar medidas, no pueden usar mascarilla ni alcohol gel ni nada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.